Bueno, la verdad que nos fijábamos bien el día, la hora y no podíamos creer la impunidad con la que actuó esta pareja de delincuentes. Hablamos de un hombre y una mujer, una mujer embarazada. Ingresaron a este lugar, tuvieron que tocar timbre, porque esta es la manera de poder ingresar a este negocio. Una vez que estaban adentro del comercio, les quiero mostrar algunos de los percheros. En este caso, que nos decían los responsables de este lugar, tomaron todas las prendas que son de pluma. ¿Por qué? Porque son más livianas, son más fáciles para poder llevar muchas. Ellas se llevaron prácticamente más de 50 prendas de este local. Estuvieron unos 15 minutos y realmente han ejercido mucha violencia con las empleadas que estaban en este lugar. Algunas las ataron, otra corrió riesgo de caer por las escaleras. Hay dos cámaras de seguridad, insistimos con esto, ¿no? Uno para poder ingresar al local tiene que tocar timbre. Bueno, da la impresión que nada amedrenta, ni asusta, ni preocupa a los delincuentes. Estamos con Hernán, que es uno de los responsables de este comercio. Hernán, la sensación que los invade, entendemos que es bronca. Se llevaron mercadería. Y hoy hay una preocupación generalizada, ¿no? No solo de ustedes, sino del resto de los comerciantes de la zona. Buen mediodía. Buenas tardes, Belén. ¿Cómo te va? Mirá, acá la verdad, la preocupación es lo que deja esto. El personal verdaderamente quedó muy afectado con esto. Una de las chicas que fue golpeada, amenazada con un arma. Verdaderamente deja un malestar enorme en esto. Seguir, nosotros seguimos trabajando, vamos a seguir, pero verdaderamente esto es insostenible de trabajar de esta forma en el pleno paso del siglo. Claro. Hernán, decíamos, se llevaron unas 50 prendas aproximadamente y utilizaron esta especie de retirado, ¿no? De apartado de lo que es el centro comercial desde este lugar para poder llevarse y acopiar ahí la mercadería, guardarlas, ¿no? Lo que se ve en bolsas de consorcio que se las llevaron. Sí, acá la pareja actuó de distintas formas. El hombre bajó a todas las empleadas en el subsuelo y la mujer se quedó tranquilamente acopiando ropa acá adelante y las trasladó todas atrás para recién guardar en bolsa de residuos en el depósito de acá atrás. Claro. Con una total tranquilidad, 14 minutos en el local estuvieron. ¿Y cuántas empleadas había en ese momento? Son dos empleadas las que atienden en el local, pero las metió adentro, el hombre con mucha violencia, las metió adentro y las llevó al sótano. Con todo lo que podría haber pasado, ¿no? En estos tiempos, la verdad, podría haber llegado a mayores. Claro. ¿Estaba armado esta persona? Por lo que me dice una de las empleadas, estaba armado, exactamente. Y eso es lo que más preocupa, porque ya con esta grave violencia nosotros hace rato que esto no lo vivimos. Sí vivimos mucho el accionar de motorchorro a diario, constantemente a diario el accionar de motorchorro en toda la calle Córdoba, por ejemplo. Hernán, una de las prendas que están acá, por ejemplo, Soña Leo, y les mostramos, tenemos que tiene como si fuera algún resto de sangre, este suéter gris, lo han utilizado para querer atar a alguna de las chicas, también ese cordón blanco, ¿la usaron para atar a las empleadas? Esas prendas quisieron atarlas en el subsuelo con esas prendas, por eso están todas manchadas de sangre, que es sangre de una de las empleadas que se lastimó, que la lastimaron, y el cordón lo usaron para atarlas también a una clienta, porque en todo esto, mientras ellas hacían todo esto, entró una clienta que vino a retirar una prenda y con total tranquilidad la violentaron y la metieron en el depósito y la ataron también. O sea, quedaron tres personas en el depósito maniatadas con esta situación, con estos 14 minutos de este robo. Pero nada, nada los conmovió, verdaderamente trabajaron con total tranquilidad, porque después de entrar a la clienta siguieron juntando prendas del local adelante, llevándolas atrás para guardarlas en bolsas de residuos. Leo, Sonia, vamos a hacer una pregunta a Miguel también, que forma parte de lo que es el espacio del centro comercial del shopping del siglo. ¿Están preocupados por esta situación? Porque recién decíamos, bueno, pasan estas cosas, hay cámaras de seguridad, los motochorros, las mecheras, ¿qué es lo que está pasando en esta zona? Miguel, buen mediodía. Buen mediodía, Belén. Sí, estamos muy preocupados y estamos no solo preocupados, sino que nos ocupamos también porque estamos trabajando junto con las autoridades para poder mejorar un poco. Habíamos dado dos pasitos para adelante, bueno, ahora volvimos a retroceder. Hace unos meses atrás estábamos realmente desamparados, no había nada de custodia. Ahora nos pusieron el BOU, que son los caminantes que en un horario están, pero les falta personal, les falta gente para poder cumplimentar el horario. Y el otro problema, que también estamos trabajando y estamos trabajando en conjunto muy bien, que es con la comisaría segunda, que es una mega comisaría, tiene desde la primera hasta la séptima, la han concentrado en la segunda y, bueno, obviamente no dan abasto. Necesitamos más personal, que dediquen más gente a esta zona, porque la verdad se complica y se va a complicar mucho más. Muchas gracias. Sí, les agradecemos a todos. Están Leo, Sonia, en este caso también los otros referentes y titulares del local. Y lo último que decimos, esta ropa no va a quedar en manos de esta pareja que vino y que fueron los que pusieron la cara para el robo. Seguramente esta ropa en los próximos días va a aparecer en diferentes portales, queriéndose vender muy por debajo de su valor. Así que, bueno, ahí también está la responsabilidad de aquel que compre. Esta marca va a tener que saber que está comprando ropa que es robada, de pleno centro de la ciudad. Exactamente. Esa es la marca. Un local que tiene muchos años. Ahora, en ese local es un poco más nuevo, pero es una marca que tiene décadas y décadas. Y decíamos, ¿no? Parecería que hay una cierta inteligencia, porque conocían el local, el movimiento, dónde estaba el depósito. Y también uno se pregunta, ¿cómo trasladaron después esos bolsones gigantescos, esas bolsas de residuos gigantescas llenas de mercadería? ¿Se fueron a pie? ¿Tomaron la peatonal? ¿Se fueron hacia calle San Luis? ¿Había algún vehículo estacionado? Ahí estamos viendo el momento en que salen con esos bolsones, esas bolsas de residuos gigantescas llenas de mercadería. O hay un vehículo que los está esperando afuera, o debieron subir algún vehículo, por lo menos. No creo que hayan tomado el colectivo en la plaza Sarmiento, ¿no? Que no está a demasiadas cuadras de allí. Eso también por ahí se puede investigar para saber, por lo menos, en qué vehículos se están movilizando estos delincuentes. Y bueno, recuperar la mercadería ya sería todo un milagro, pero al menos no comprarla de segunda mano, ¿no? Como vos decías. Claro, ¿no? Y solo cortito agregar algo a lo que vos decías. Las cámaras llegaron hasta la puerta, por lo tanto, no pueden ver a qué vehículos se suben. Es prácticamente seguro que se han subido a un auto. Claro. Hicieron trabajo de inteligencia, ¿eh? Porque pudieron confirmar que el miércoles esta misma pareja estuvo en este lugar, mirando, observando cuáles son los movimientos. Jueves y viernes estuvo cerrado por el feriado. Bueno, lo que alarma entonces a todos los comerciantes de la zona, como decías, de la zona del paseo del siglo. Bueno, se habrá que investigar las cámaras de afuera. Seguramente algún local comercial de la zona podrá captar el movimiento. Esta pareja con bolsos gigantescos subiendo algún vehículo para ver al menos si se puede obtener más datos de ellos. Por ahora no han sido detenidos.